Te levantaste cansado, aún así nada te frena Con una lágrima despides a tus hijos y el hospital que te espera Doctor de la ciencia, que arriesgas tu vida por todas las nuestras Te doy gracias por esta tarea de salvar tantas vidas Con tener energía y luchar día a día En esta batalla muchos son los soldados Pero vos sos el ángel que a esto mantienes siempre marchando Por eso miro te pido, que nunca bajes los brazos Todos te necesitamos, jamás serán olvidados Te doy gracias por esta tarea de salvar tantas vidas Con tener energía y luchar día a día En esta batalla muchos son los soldados Pero vos sos el ángel que a esto mantienes siempre marchando Muy buenos días a todos La verdad es que hoy es un día muy especial Seguro que para Andrés Manuel, para su familia, para sus hijos Para Raquel, Andrés, para sus nietas, sobre todo para Luna Y también María que estará en casa y lo estará viendo O lo verá Está aquí, está aquí Ah, está aquí también Muy bien, hoy un día de recuerdo Y un día además que yo creo que va a ser muy emotivo Porque sale del corazón Hoy es un homenaje, un reconocimiento Que se le da desde el cariño Por sus compañeros profesionales del máximo nivel Que se le da por sus amigos Por sus pacientes Y sobre todo se le da por el pueblo de Marbella Para que querido Andrés Manuel Sepas que se te quiere y se te quiere mucho Y de verdad se te respeta Y para nosotros hoy es un día y un motivo de muchísima alegría ¿Qué os voy a decir, Andrés Manuel? Todos vosotros lo conocéis Es un gran referente Y por lo tanto es un orgullo Es un referente no solamente como médico Muchos de los que estáis aquí Seguro que habéis tenido la oportunidad de conocerlo en esa faceta Es de los médicos además antiguos De los que de verdad conocen tu caso De los que no lo ven en el ordenador Y además me gustó mucho cuando En uno de los actos que tuvimos en el hospital Justo la directora del hospital le decía Andrés Manuel conoce a sus pacientes mirándole a la cara Y sabiendo cuál ha sido su evolución Y sabiendo qué es lo que tenían que hacer Esa confianza médico-paciente Ha sido un referente de nuestro gran Andrés Manuel Sánchez Cantos Durante toda su vida Y por eso, porque el éxito te ha acompañado a nivel profesional Pero también a nivel personal Y sobre todo por haber sido un gran embajador de Marbella Si hay algo que él ha tenido a lo largo de toda su trayectoria profesional y personal Ha sido llevar a Marbella en el corazón Y por eso creo que el tener este enclave aquí Justo donde además se ve el nombre de hospital Costa del Sol Donde él ha sido uno de los grandes luchadores Desde el inicio para tener el mejor servicio de digestivo que se pudiera tener Para ser como él era el primer jefe de servicio de digestivo Para formar a su equipo Y para ser un referente en el ámbito clínico Yo desde aquí quiero decir que no hay nada mejor como el poder tener esta entrada A lo que será un gran enclave en este caso Y espero que muy pronto universitario Dentro de lo que es el hospital Costa del Sol El que lleve tu nombre yo creo que refleja el apoyo que se le da a todos los profesionales de este hospital El que lleve tu nombre es gracias a ese apoyo unánime dentro del ámbito ciudadano Y también dentro del ámbito político Que nunca se dudó que una persona que reflejaba muy bien todo lo que un médico es Eras precisamente tú Él tiene muchísimos reconocimientos En el currículum, en fin, extensísimo Aquí es imposible poder dar a conocer todo lo que Andrés Manuel tiene en su vida profesional Pero sí es verdad que yo desde aquí quiero no solamente destacar lo que ha sido esa puesta en funcionamiento Y el llegar a donde ha llegado dentro del ámbito digestivo en este hospital Sino también quiero destacar su lucha constante desde la Fundación Bastián Obergueses En contra del cáncer de colon Él hizo posible y fueron de los primeros, de los pioneros Que impulsó muchísimos programas precisamente para luchar contra el cáncer de colon Y por lo tanto serán muchos los vecinos y vecinas de Marbella Sobre todo hombres que han tenido la oportunidad gracias a esos programas De evitar o de coger a tiempo un cáncer de colon Que por otro lado yo creo que él en esa lucha ha sido capaz de reivindicar Igual que la dieta mediterránea que lo ha hecho desde la Academia Gastronómica Enhorabuena porque además como Marbellero que siente y que es Hermano de la Cofradía del Cristo del Amor De Nuestra Señora de la Soledad De la Virgen del Carmen Lo tiene absolutamente todo Y precisamente por eso Porque se le quiere Y precisamente por eso Porque es una persona que llega al corazón Ha sido medalla de la ciudad Que es pues el máximo galardón que se le puede dar dentro del ámbito municipal Ha sido también Marbellero de honor Dentro de la distinción que se le da por parte de las asociaciones de vecinos Y como os decía Es un gran embajador de nuestra ciudad Querido Andrés Manuel Es todo un orgullo Por supuesto como alcaldesa y en nombre de todos los vecinos Pero de todos los que están aquí Que son caras que te sienten como propio No solamente ya como médico Sino como amigo Y para siempre como esa persona referente Buena persona Persona que llega Persona que se mantiene Es un gran orgullo para todos Que esta rotonda lleve tu nombre Enhorabuena ¿Qué voy a decir? Me han puesto una rotonda Yo aún recuerdo todavía Aún recuerdo todavía Cuando yo estaba en el hospital En el Costa Y después en el clínico Y dije que me venía Marbella De repente estoy con los compañeros Yo estaba, daba cursos en la universidad Estaba llevado la unidad de endoscopia del clínico En fin Por venir mío estaba Decía todo el mundo En la universidad de Málaga Y en el hospital de Málaga Y de repente digo Me voy a Marbella Se abre el hospital de Málaga Se abre como comarcal Las cosas que están que le llevaban el comarcal Y yo decido venirme a Marbella Estando Desplegándome técnicamente en Málaga Y recuerdo que me vino a ver El catedrático de psiquiatría Y yo creí que venía Porque estaba enfermo Y dije yo Bueno, ¿te pasa algo? Y dice no Que me he enterado que no andas bien Digo yo No andas bien Dice que te vas a un comarcal Y tú te vas a hacer una broma Y dije yo No, no, no Me voy Llevaba 22 años Yendo a Málaga todos los días No por nada Yo siempre he sido marbellero Y me ha gustado mi pueblo He vivido en mi pueblo Donde vive mi familia Y donde estamos desde las 1700 y pico Estamos los cantos aquí Es decir Yo siempre me ha gustado marbellero Y siempre he peleado Por una marbella digna Y que tuviera un hospital digno Y en condiciones He tenido la suerte De que mis hijos En contra de mi opinión Porque yo decía Que la carrera de medicina Era dura Muy sacrificada Había más cosas Que estaban saliendo y tal Y ellos dijeron No Cogemos medicina André cogido la misma especialidad Que yo La que edita Cogió la otra Otro patología Y después ahora Otras especialidades Estéticas Y en fin Es lo que hemos hecho Pero siempre el desarrollo Ha sido marbella Marbella siempre la quería yo En el corazón Siempre Para mí era algo importante Quería que se hicieran aquí las cosas Marbella era famosa Técnicamente O sea Como sitio de vacaciones Y tal Y yo quería que Marbella también Fuera famosa Por parte técnica Porque científicamente La gente pensara Que también en Marbella Había una parte científica Que era importante Y sobre todo Lo que era la medicina Importante Puesto que aquí venía gente Del mundo entero Y tenían que saber Que si ocurría cualquier cosa Y había algo Marbella le podía ofrecer La atención adecuada Creo que se ha conseguido Gracias al Ayuntamiento de Marbella Indiscutiblemente Gracias a todos los marbelleros Y a toda la gente Que después han ocupado Marbella Y han venido Que son marbelleros también Y yo La verdad es que Cuando me han dicho Que me iban a poner una glorieta Me he quedado un poquillo cortado Cortado en el sentido Y yo cuando me lo dijeron Dije yo Bueno una glorieta Y por qué Y me dijeron Hombre Andrés Y Ángeles ya lo ha dicho El desierto para mí Es un honor Un honor enorme No solamente Como marbelleros Porque me la dan en Marbella Sino también como Parte importante En la entrada y salida De mi hospital El hospital Que yo Estuve desde que se abrió Lo inauguramos nosotros Y ahí me jubilé Oficialmente También en el hospital Creo que conseguimos Vine yo solo Entonces Conseguimos un servicio Digno Muy digno Que ahora Gracias a Dios Todavía Está mi hijo Andrés Allí en el hospital Está llevando Parte del servicio Y yo creo que estamos dando Lo que Marbella tiene que dar Categoría Y sobre todo Seguridad Eso es lo más importante Y eso es lo que hay Agradecer Bueno Yo estoy con una glorieta Bueno la gente cuando entra Va a decir Sansegato Y este quién era Dirán la gente y tal No La verdad es que Para mí es un honor Un honor enorme Que me hayan dado una glorieta Y sobre todo En mi pueblo Y en mi hospital Y por eso Le estoy muy agradecido Al ayuntamiento A la alcaldesa A todos los concejales Y demás Y sobre todo Al pueblo de Marbella Siempre le estaré agradecido Muchas gracias Muy bien Muy bien Muy bien Una más de las que tienes que ya no sé ni dónde las vas a poner. Hablamos con el becano de los periodistas, don José Luis Yahweh, que ha escrito un artículo precioso antes de este evento, antes de que acoteciera, para que todo el mundo que quisiera asistir lo pudiera, se ha dado muchísima información y muy merecida al doctor Andrés Sánchez Canto, que por la parte que le toca, que le toca mucho, además ha estado en su consulta, ha vivido su experiencia... Es mi hermano político, marido de mi pobre hermana que falleció hace unos meses, y claro, toda la familia, pues estamos muy unidos, y es uno de esos, pero hay que destacar una cosa muy importante, Andrés es un médico de Marbella, que lucha por Marbella, y que siempre ha estado involucrado, desde que se empezó el hospital, que a él le decía, te vas a ir a Marbella, porque claro, él tiene un nivel para estar en los más grandes hospitales, no de España, del mundo. Y bueno, pues este reconocimiento es muy importante, ojalá que se pueda pronto esa placa convertir en una estatua, en una... que sea preciosa. Y está, además está ya en proyecto, ¿no? Sí, 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 está en proyecto y se va a hacer, y se va a hacer, y va a ser muy bonito. Así que, oye, estoy muy contento, porque Andrés se lo merece, Andrés es un personaje de la familia Canto, que, bueno, es muy arraigado en Marbella, como todo el mundo sabe, y que siempre se ha volcado con Marbella, y aparte de su ciencia, y ser una de las eminencias médicas más importantes de la medicina digestiva de España, pues, bueno, aquí está, y más... Y el regalo con legado, su hijo, sigue ahí, bueno, pues que va a ser igual que el padre Omar, porque joven, y con mucha cara también de hacer cosas. Su hijo, su hijo, sí, sí, Sánchez Yagüe, pero es que Andrés tiene una preparación, Andrés se preparó, cuando terminó el título de médico, se fue a Estados Unidos, y estuvo en Estados Unidos, en los mejores hospitales, y tiene una preparación increíble. Luego se fue a Japón, y todas las técnicas modernas y tal, de los japoneses, todas las tiene aquí en Marbella, todas las practica aquí en Marbella. Da conferencias, bueno, hace poco, le digo, Andrés, ¿dónde has estado? Dice, Patito, es que he tenido que ir a dar una conferencia a Australia, una conferencia sobre digestivo Australia, que sí, que lo llaman de todos sitios, habla muy bien inglés, claro, y es un personaje, un médico que, ojo, ¿eh? Ojo, porque... pero también la madre le dijo, porque a él le daban lo que quisiera en América, y mi hermana le dijo, hijo, ¿a ti te hace falta para comer? No, pues entonces tú aquí con nosotros, hijo, no te vas ahí, no te vas ahí, que no te veamos más. Ahí está, y con esas dos niñas que tiene, preciosas, que, bueno, pues... Ahora sigue el homenaje, porque ahora hay un almuerzo popular en el que todo que ha querido, quiere asistir, podrá hacerlo con música, en vivo... Ah, bueno, hay, 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 hombre, hay una... preparada una gran fiesta en Labruno, hay una gran fiesta con atracciones, con música, con vivir, y la oportunidad de tomar una copa, para eso se vuelca nuestro amigo Paco Bandera, y... con el mejor vino, ¿eh? Ha traído una reserva de familias impresionantes, que, bueno, espero que lo podamos degustar. Y, bueno, viene a David Córdoba, que va a actuar también... David, David es impresionante, David es... La ganchera, Rafael... Ese es el triunfador de Canal Sur, es un cantante... A mí me encanta, me encanta porque me trae a Manolo Escobar, me trae a Rafael, me trae a Jorge Negrete, y lo hace perfecto, parece que está cantando Manolo Escobar. Así que, oye... Ahora podemos entrevistar a protagonista del evento, que es Andrés, pero por qué no, allí mejor, en el restaurante, allí al lado de Bruno. Venga, hasta ahora, José Luis, enhorabuena por tu trabajo periodístico, que es estupendo. Muy bien, muchas gracias.